Saludos, mi nombre es Eliano de la Rosa, estudiante del Instituto Politécnico Barruguesa Andrana y Popsa. Y soy asesor y miembro del proyecto Soy Ecoeficiente 2016-2017, Planta Lámpara. Proyecto en el cual nuestra institución busca dar energía eléctrica en forma de iluminaria a varias aulas seleccionadas utilizando plantas naturales. Es un proyecto que ya fue ideado por la Universidad UTECH y lo han implementado de forma exitosa en el país de Perú en el río Amazonas. Soy la representante del proyecto Planta Lámpara. Mi nombre es Deborah Grengo a hablarle un poco de la historia. Antes había dos proyectos que eran sobre la energía maquinética, que queríamos producir energía eléctrica a través de maquinetismo. Pero nos quisimos vivir por un lado más natural, así que surgió la idea de extraer energía eléctrica a través de lo que son las plantas. Encontramos algo muy semejante o algo idéntico, por así decirlo, que era el proyecto que desarrolló UTECH en las Amazonas. Que se podía generar energía eléctrica a través de cualquier planta. Ahora lo que queremos es desarrollarlo y tomarlo como base para desarrollarlo con lo que es aquí en nuestro plantel. El proyecto Planta Lámpara consiste en aprovechar los electrones que se expulsan en el proceso de fotosíntesis. Los electrones que expulsan las plantas. El proceso de fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas se alimentan. Y en el proceso eliminan electrones que pueden ser aprovechados mediante un circuito eléctrico para así tener energía eléctrica. Lo cual hace que el proyecto sea muy eficiente para lugares donde la energía eléctrica no llegue o llegue poco. Ya que todas las plantas expulsan electrones y todos pueden ser aprovechados. En este caso para nuestro proyecto hemos utilizado dos tipos de plantas, la gallena y su flera. Esperando que esta idea pueda ser adaptada y tomada para otros países o pueblos o cualquier comunidad que tenga comprimos más eléctricos y energía. Una energía limpia y sostenible sin provocarle ningún daño al medio ambiente. Una manera muy eficiente de poder ayudar al mundo. Es el equipo que está actualmente trabajando con el proyecto Pantalámbara. Y este proyecto nos ayudó a trabajar en equipo de ECO.